Hola amigos, el video que están a punto de ver no es hecho a mí, es de un canal de otra persona, se lo he dejado en la descripción Suscriban, van ahí para ver Tupremanía 26, comencemos ¿Serán ciertos esos rumores? ¿Será esta la última noche que veamos a Pentagón con su máscara? ¿Será póker de haces? ¿Dónde caiga la máscara de Pentagón Junior? Pues esta es la primera presentación y los gritos de cero miedo que no se hacen esperar, Udo ¡Qué preciosa toma de nuestro equipo técnico! ¿Qué se debe sentir siendo tú de esta tierra y que estés arriesgando tu máscara en el evento estelar de Tupremanía 26? ¿Qué pasará por la mente de Pentagón Junior en este momento? Y que se ha convertido en una figura a nivel internacional, a nivel mundial, el nombre de Pentagón Junior es conocido Y hoy está aquí, con su máscara de juego, en este póker de haces Afuera todos los promotores lo quieren tener Está envuelto, es más, en una de las carteras más grandes En Estados Unidos Y esto para mí significa el nivel donde ha llegado la lucha libre mexicana Y viene el segundo al tener su presentación aquí Así es como se presenta Conocido como el rey de chocolate Pero el mismo Algo que tienen en común los tres luchadores que ya han entrado Es que quieren quedarse con la máscara de Psycho Cloud Bueno, las palabras de L.A. Park fueron claras Doctor Wagner, te voy a demostrar que yo puedo hacer lo que tú no hiciste ¡Ahí está Game Point! Pues aquí viene la presentación del último que nos falta El último integrante en esta época de haces poco a poco El hexadrilátero y la jaula se han llenado de artefactos Hay sillas, hay botes, hay charolas Y están listos estos luchadores Para protagonizar esta triple manía 26 Con el arribo del último que nos faltaba Con el arribo de Psycho Cloud ¡Eres Psycho Cloud! ¡Eres la cara de Triple A! ¡Y mira que entra! ¡Wow! ¡Wow! Oye que no nos amenacen con esos puños Ahí tenemos Pues aquí está el arribo de Psycho Cloud Gracias a todo el público que nos ha seguido en esta dinamaría Aquí está el evento, este lado del platillo En este de fiestas Una máscara que irá Será la de Psycho Town La de Pintagón Jr La de Hijo de Fantasma La de L.A. Park Se acerca el momento de la verdad Habíamos anunciado una cobertura de 18 horas En las 12 y 17 Oh, atáñala Ya pasamos las 18 horas de cobertura Estamos en vivo Esta es la lucha estelar No hay mañana Es hoy, es ahora Y una máscara caerá También sillas con la cabeza Golpean con el bote al hijo de Fantasma Y golpean con esa silla en la cabeza de Psycho Town Que vendo estelar y como iniciado Y ahora en la parte Se lanza con todo Para golpear Con una de las orillas Y tratar de hacer una herida En la frente de Psycho Town Está Pintagón